¿Te gustaría saber cómo hablar bien en público y tener el poder de convencer con tus palabras? ¿Quieres saber cómo tú puedes hacer presentaciones profesionales y dejar atrás el miedo escénico? Si estás viendo este video es porque seguramente necesitas dominar la habilidad de hablar en público y entregar presentaciones efectivas, persuasivas y memorables. Hola, soy Víctor Toscano y estás a punto de descubrir una serie de técnicas 100% aplicables para crear presentaciones extraordinarias, memorizar lo que vas a decir y mantener un control emocional total la próxima vez que hables en público. Hola, soy Víctor Pérez y si a ti te incomoda ser el centro de la atención, si alguna vez te has quedado en blanco o si los nervios se apoderan de ti y te quedas paralizado por el terror al hablar en público o hacer una presentación, este video te interesa. Porque estas técnicas te van a permitir expresarte con seguridad y elocuencia, transmitir una imagen positiva y conectar con las personas en tu público para convencerlos e inspirarlos con tus palabras. Muchas personas se esfuerzan por tener éxito en su carrera profesional, en sus proyectos o en sus negocios y vemos cada vez más consultores, escritores y conferencistas que desean ayudar a los demás. Pero también vemos cómo la falta de habilidades para hablar en público mantiene a muchas de estas personas estancadas, sin poder lograr un ascenso o desempeñando un empleo que no disfrutan y solo ven pasar las oportunidades de asumir el liderazgo de un grupo. La buena noticia es que con las técnicas correctas que en este momento tendrás la oportunidad de adquirir, tú puedes evitar que esto te suceda a ti. Cuando yo decidí que quería ser conferencista, estuve a punto de renunciar a mis sueños por causa del pánico escénico. Pero en vez de darme por vencido, empecé a practicar con perseverancia y así fue como pasé de ser tímido a dar conferencias y conectar con las personas a nivel internacional a través de mis videos. Yo, al ser extrovertido, siempre he disfrutado de hablar en público. Pero un día descubrí que necesitaba aprender a conectar con las personas para provocar cambios positivos en sus vidas. Por eso decidí dominar las técnicas para escribir, preparar y presentar discursos con una estructura sólida. Y así fue como la pasión por hablar en público me atrapó. Ahora Víctor y yo desarrollamos un sistema que combina todas estas técnicas que hemos aprendido y que usamos en cada una de nuestras presentaciones. Y hoy queremos enseñarte este sistema para que tú también seas capaz de hablar con seguridad y poder de convencimiento frente a cualquier público. Primero te daremos las técnicas básicas para que controles el nerviosismo antes de tu presentación. Después te mostraremos cómo diseñar correctamente tu discurso y te enseñaremos dos técnicas efectivas para que puedas memorizarlo y presentarlo de manera fluida. Te diremos cómo dominar el uso de tu voz y tu lenguaje corporal para que transmitas fuerza, seguridad y naturalidad. Y además te daremos cinco técnicas comprobadas para hacer presentaciones efectivas y persuasivas. Todo esto y más aprenderás en nuestro libro electrónico 7 técnicas prácticas para hablar en público con seguridad y elocuencia, vencer los nervios y dominar tu lenguaje corporal fácilmente. Pero eso no es todo. Junto con este libro vas a recibir una serie de tres videos prácticos donde te mostraremos paso a paso cómo puedes aplicar y dominar estas técnicas y así puedas desarrollar las habilidades que necesitas para hablar en público como un profesional. Todo esto por la mínima cantidad de 0 dólares, que equivale a 0 pesos, 0 soles, en otras palabras, sin costo para ti. Solo escribe tu nombre y correo electrónico aquí junto a este video para acceder a este valioso entrenamiento completamente gratis. ¿No tienes nada que perder? Escribe tu nombre y tu correo ahora para enviarte inmediatamente este libro electrónico y el primer video de la serie. Nos vemos en el video número uno.